¿Qué es el consumidor? Lo primero es tener la inquietud y querer informarse. El documental, la idea era esa, intentar informar y formar a los consumidores y a la ciudadanía media que no tienen relación con el sector. ¿Cómo informarse? Pues la verdad es que hay pocas herramientas. Entonces, para no tener que estar buscando mucho, nosotros lo intentamos sintetizar y que no sea muy complicado, muy complejo para el ciudadano medio. Y que sería en intentar conseguir un pescado lo más próximo a ti posible, a tu localidad, lo más cercano posible. Intentar no consumir en grandes superficies el pescado, así como otros productos, pero a lo que nos atañe. Intentar consumir el pescado mirándose un poquito la etiqueta, que sea un tipo de pesca extractiva a ser posible, que no sea acuicultura. Y en aquellos sitios, porque ahora no es vinculante la normativa todavía, pero en aquellos sitios donde establecimientos, donde ya en el etiquetado se esté poniendo el arte que se está usando, fijarse en ese arte. Y saber que en el caso de los arrastreros no es una buena técnica de pesca, o en el caso de los cerqueros y los palangreros, pues va a depender de si es masiva o si es artesanal, si es pequeña, a pequeña escala. Y luego el resto de artes va a depender mucho de la empresa. Pero intentar consumir con un poquito de responsabilidad, kilómetro cero. Yo ahí, ya sé que esto es publicidad, aunque yo no me llevo nada de eso, pero hay una empresa que tiene una plataforma que se llama Fresco y del Mar, por ejemplo, que es una muy buena opción para consumir pescado. Nosotros lo hacemos ahí, a través de esta gente. Pero bueno, supongo que en cada zona, en cada región de España, pues habrá diferentes plataformas. En este caso, estos sirven a toda España y aunque sale un poquito más caro que la media del pescado, pues es una forma de saber que estás haciendo las cosas bien. El cooperativismo también sería otra forma, conseguir directamente de una cofradía el pescado a través de una cooperativa. Hay diferentes modelos, pero todos al final pasan un poquito por las técnicas que se han usado para obtener ese pescado y por el kilometraje desde donde estamos consumiendo. ¡Suscríbete al canal!